hola a todos y bienvenidos a este canal al canal de de zam hoy os voy a traer estos funko paka paka anteriormente en el canal ya os había enseñado unos funko paka paka que podéis verlo pues la descripción de este vídeo y si no bueno os van a ir apareciendo tarjetas o a lo largo del vídeo ahí arriba y las podéis echar un ojo estos funko paka paka que os traigo pues como se puede ver son de ninjas y pone toilet ninjas valesa son ninjas en el baño y voy pues a proceder a abrirlo y hacer este unboxing y review y decir pues lo que me parece estos funko pop que tenía tantas ganas de conseguirles y que bueno tanto este como este ha sido comprado en el carrefour a un precio de 5,99 euros cada uno bueno veo que es verdad que nos ha tocado vamos a empezar abriendo esto pues para tocarnos el más común sería lo de 1 de 9 vale que ahí veis que son pues dos ninjas en el baño que son estos dos el siguiente más fácil de que nos toque es este que hay uno de 12 y luego tenemos estos que sería chase que es uno de 18 y luego el súper raro que son uno de 36 y luego este dorado bueno pues el que nos ha tocado es este que pone que es globo o sea nos ha tocado un chase uno brillante en la oscuridad y bueno vamos a ver aquí estos son los nombres de cada uno para que lo podáis ir viendo y la verdad que este es el desatascador me parece muy chulo bien pues aquí tenemos el número de serie vale la colección a la que pertenece esto es ninja el retrete muy bien hecho y bueno pues ahí le veis que está pues eso con cara enfadada un poco apretando fijaros aquí este detalle del retrete a lo mismo con la mascarilla que parece que es ahí de los de la peste bueno para que se le pueda pues ver mejor mirar que bonito voy a proceder a abrir el siguiente mientras veis este y bueno pues fijaros que aquí también aparece el número de serie vale la bola y este fue un copa parece que es este que se llama y parece que es ese y pues es de los comunes es este uno de dos voy a abrirla y pues aquí le tenemos está leyendo el periódico que el periódico pues es el funko times me gusta esta gracia al igual que el otro pues bueno aquí veis el número de serie vale allá abajo y aquí estamos viendo pues el detalle del retrete y este demás pues se ha traído aquí la taza del café y bueno se ven los calentillos azules el resto de ropa negra ahí para que les podéis ver bien me parecen unos fungos muy chulos la verdad esto sería el lateral bueno esperar porque la revista estaba haciendo brillo este sería el lateral la parte trasera de este es así es como un fantasma y aquí veis este que bueno pues este no brilla en la oscuridad la verdad que está muy chulo y muy bien marcado los detalles me parece un funko muy chulo lo que parece es que aquí vemos el periódico vale, el escrito y por dentro no se ve nada y fijaros aquí en la máscara es que está muy detallada así que bueno voy a dejar esto aquí esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo podéis dejarme en los comentarios lo que os ha parecido estos funko po y hasta la próxima chicos adiós y Gracias por ver el video.